Hola que tal, un saludo para todos hoy en un día tan especial como lo es el día de la mujer quiero dedicar un tema especialmente para todas ellas ya que pues a la mujer hay que consentirla, amarla, comprenderla y cuidarla toda la vida muchachos esto dice así No hay que comprenderlas, solamente amarlas Las cosas más bellas de esa creación son las flores y ellas Hay que comprenderlas, pues son un dilema con cada mirada y sus lindos ojos nacen en poemas a veces son dulces, cariñosas y tiernas a veces tan solo palabras obscenas con duros reproches, llenas de arrebatos pero así son ellas mañanas, mañanas, azules y tarlas doradas con sol y con lluvia, con risas y lágrimas llenas de contrastes, luceros fugaces y a veces estrellas y es que así son ellas, ángeles del cielo ternura, 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 pasión, odio y amor ternura, 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 ternura con sol y con lluvia, con risas y lágrimas llenas de contrastes, luna, ternura, 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 ternura ternura, 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 ternura